¿Qué son las alianzas entre actores públicos y privados? Son alianzas entre actores públicos y privados que buscan a través de la intervención en diferentes temas lograr transformaciones en los territorios. Es creo que la primera vez que nos están diciendo, nos están tocando las puertas a las organizaciones privadas a decir pensemos en un propósito superior, no solo el individual, y trabajemos conjuntamente por una región. Creo que la ventaja que tiene el sector privado es la permanencia. No está sometido a planes de gobierno, a temporalidades tan cortas, cuatro años es muy corto para lograr una transformación social en un territorio. La comunidad no solamente es el beneficiario, sino es quien garantiza realmente la sostenibilidad de cualquier intervención que se haga. Si tú no vinculas a la comunidad, estás aterrizando en un paracaídas a hacer una intervención que apenas te vaya a secar. Trabajar con una entidad como USAID nos permite poder sumar mucho más e invitar a otros aliados a que se suman, invitar al gobierno nacional a que se suman, invitar a las entidades locales a que estén ahí. Entonces, tener un aliado como USAID nos permite ya no tanto la asistencia, sino que se vuelva el que articula y el que le dice a un país, venga, júntense, conózcanse, trabajen para poder lograr ese resultado. La Alianza Global para el Desarrollo representa para Colombia una gran oportunidad de desarrollo, como lo dice su nombre, y para que el sector privado se convierta en partícipe, en unión con USAID, del cambio que necesita Colombia más en estos momentos donde vivimos una nueva oportunidad en torno a construir la paz y un desarrollo económico a partir de una Colombia más pacífica. Gracias por ver el video.